Rompía, siempre con verdura, como Rosalía A ver si te amas, baby Si nunca me hablabas Diría que llovía cuando te rompía Siempre con verdura, como Rosalía Si nunca me hablabas Diría que llovía cuando te rompía Siempre con verdura, como Rosalía Si nunca me hablabas Diría que llovía cuando te rompía Siempre con vueltura como rosalía Si tú camas, la, la, la Día que llovía cuando te rompía Siempre con vueltura como rosalía Si tú camas, la, la, la Día que llovía cuando te rompía Siempre con vueltura como rosalía Quiero enseñarte